Hola a todos, mi nombre es Sebastián, vengo de Medellín, Colombia, estudiante de la Universidad EIA y decidí realizar mi doble título en Ensta París. Luego de terminar mi proyecto de doble titulación entre Colombia y Francia, el cual terminé el año pasado en 2022, decidí entonces quedarme en Ensta París, pero esta vez como investigador en una tesis doctoral. Decidí venir a Ensta París principalmente por dos razones, su excelencia académica y creo firmemente en su formación integral y transdisciplinaria y creo que esto es lo que necesita del mundo actualmente, ingenieros que sean transdisciplinarios. Principalmente en Ensta me gustaría resaltar que podemos tener una formación muy personalizada, a cada vez que pasan los años puedes ir eligiendo materias que se acomodan a tus deseos, a tus expectativas como profesional, pero al mismo tiempo tenemos una formación general, puesto que Ensta es una escuela generalista y te da esta perfecta mezcla entre una formación integral y la personalización de tu formación académica. Personalmente yo no participé como miembro de ninguna asociación en Ensta, pero sí toda la oportunidad de participar en diferentes actividades que estas realizaron. Participé mucho y aprendí demasiado en todo lo que es enología, conociendo un poco la cultura francesa con sus vinos. Realicé algunos viajes con la asociación que se llama montaña que te permite realizar caminatas, incluso en una ocasión acampamos en los Alpes, es ese tipo de experiencia que siempre vas a recordar. Estudiar en Ensta es tener la oportunidad de vivir en el campus. Me encanta esta integralidad que hay entre vida estudiantil, académica, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de vivir en un campus verde que está como en sintonía con todo ese alrededor. Cualquier persona que conozco, que viene de Sudamérica, me pregunta ¿sería una buena opción quedarme viviendo en la residencia estudiante? Y la respuesta es siempre sí. Para mí la respuesta más primordial siempre será tener la motivación, la proactividad. Me gustaría simplemente motivarlos a lanzarse en esta aventura, puesto que siempre encontrarán a alguien que les pueda ayudar. Un proyecto del cual te tienes que apropiar y no tener miedo de seguir adelante, de preguntar, lanzarte totalmente a la aventura, es algo que vale mucho la pena.